...de San Antonio y por segundo día durante esta semana se mantuvo la alerta roja por el incendio forestal denominado Alto el Yali de Santo Domingo que ya consumió más de 205 hectáreas de vegetación y mientras las autoridades buscan a los pirómanos que habrían causado el fuego en el lugar trabajan brigadas de la Corporación Nacional Forestal CONAF o una brigada forestal del Regimiento de Tejas Verdes además de cuatro helicópteros y dos aviones gestionados por la ONEMI con la cámara de Patricio Núñez, el reporte es del periodista Juan Olivares Por segundo día durante esta semana se mantuvo la alerta roja en la comuna de Santo Domingo por el incendio forestal denominado Alto el Yali que según el último reporte oficial ya consumió más de 200 hectáreas de bosque nativo, eucaliptus y matorrales Llegamos a pocos metros de lo que es la zona más caliente del incendio del sector Alto el Yali y podemos comprobar en terreno el esfuerzo que hacen los bomberos para tratar de contener el avance de las llamas que totalmente fuera de control van consumiendo matorrales, bosque nativo y pastizales haciendo ratos inútil el esfuerzo de los bomberos Para tratar de contener el despiadado avance de las llamas en el lugar trabajaron durante la jornada de este martes 5 brigadas de la Corporación Nacional Forestal CONAF 3 técnicos y el vehículo de coordinación y puesto de mando Puma 5 además de efectivos militares del regimiento de Tejas Verdes apoyados por 4 helicópteros y 2 aviones gestionados por la Oficina Nacional de Emergencias La geografía del Fundo Santa Blanca entre la ruta al río Rapel y la carretera de la Fruta complicó por largas horas el trabajo de los combatientes del fuego Por eso que hemos estado trabajando también permanentemente con la autoridad evaluando precisamente las posibilidades de que el fuego se propague hacia sectores poblados particularmente el sector de Santa Blanca así como algunas casas que están entre medio desde el camino que baja hacia Bucalemo hasta el sector de Santa Blanca Afortunadamente no hay amenaza en este minuto inminente de esas viviendas pero hay algunas otras que se han mantenido en el frente de avance y que afortunadamente se han logrado salvar Ahora es materia que debe precisamente el municipio a través de la Oficina Provincial de Emergencias chequear bien la información de afectación o no de esas viviendas Recorriendo la zona del incendio con nuestro equipo de prensa constatamos la angustia de los vecinos del Fundo Santa Blanca que durante toda la tarde miraron con desesperación el descontrolado avance del fuego que marchaba feroz en dirección a las casas ahí en medio de los bomberos respiramos la desesperación que deja un incendio forestal ¿Cuáles son las casas que vemos aquí que están en peligro? Está la de mi mamá, mi casa y la de mi abuelo Hace poco rato la situación aquí era de mucha angustia porque no habían llegado los bomberos Sí, el fuego ya venía encima y ahí no había llegado ningún carro de bomberos menos mal que llegaron justo Y ahora están justo ahí prácticamente haciéndole guardia a las casas Sí, le están haciendo guardia porque igual puede venir otro foco por detrás El sector allá del Fundo Santa Blanca ya está incontrolable Esa es la parte más compleja en este momento diría usted Sí ¿Cuánto entre vecinos, gente que vive acá están ayudando además de los bomberos? Todos, la gran mayoría de los vecinos están acá todos, todos ¿Se vinieron de sus trabajos? De todos sus trabajos todos dejaban abandonados el trabajo por venir a ayudar a los vecinos Y como si toda esta calamidad causada por el fuego no fuera suficiente durante la mañana de este martes se confirmó que la policía está tras los pasos de una pareja de pirómanos que a bordo de una motocicleta y según el relato de testigos habrían causado el fuego aparentemente con el afán de aprovechar el incendio y robar en las parcelas de Santo Domingo Rápidamente conocida esta noticia nosotros alertamos a Carabinero el prefecto Oscar Ríos inmediatamente dispuso de un operativo especial se está tratando de empadronar el sector De esta forma, la autoridad llamó a quien pueda proporcionar antecedentes sobre los pirómanos de Santo Domingo a que lo haga en la unidad policial más cercana tanto por el daño que están causando los incendios forestales en los ecosistemas de la zona como por el riesgo que significan estas emergencias para la vida de las personas Todo antecedente que tenga es importante que lo pueda entregar a las policías tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones Y mientras la policía va tras los pasos de los desalmados que habrían causado estos incendios entre quienes sufren a diario el riesgo del fuego desatado no hay ninguna duda sobre el origen de las llamas El fuego descontrolado tratando de ser contenido por los carros de bomberos La provincia de San Antonio cumplió un mes con situaciones de alerta roja tanto en sus distintas comunas como a nivel provincial y nada indica que dadas las actuales condiciones climáticas y de responsabilidad humana baje la intensidad y la frecuencia de los incendios forestales Al cierre de esta edición informativa el incendio denominado el Yali Alto se encontraba contenido en el sector del Fundo Santa Blanca de la Comuna de Santo Domingo donde el saldo de más de 200 hectáreas arrasadas por el fuego se suma a la nefasta cifra negra de los incendios de esta temporada la más feroz y dañina de los últimos años